Buenas cabros de YouTube, aquí el TioSkult en un nuevo video de vuelta acá en el Total War Attila y vamos a continuar exactamente donde la dejamos el episodio pasado Perfecto, aquí entonces estamos de vuelta con vistas en la ciudad de Adrianopolis porque si señores y señores, el episodio pasado teníamos nuestro ejército acá de las hachas negras y teníamos aparte una de las, donde está acá de otros objetivos, que era capturar el siguiente asentamiento, que es Adrianopolis así que vamos a atacar, tenemos esta unidad que está horriblemente escondida vamos a moverlo un poquito, creo que la podríamos mover por acá, para esconderla, vamos a ponerlo en modo asentamiento porque vamos a necesitar después que crea un poquito de unidad, así que la vamos a dejar ahí y por otro lado, como les digo, tenemos las hachas negras hago una partida de guerrero germánico, mejoramos a lanceros germánicos que era mejor que lo anterior, dice que tiene ataque contra caballería y otras cosas, y el enemigo no tiene tanto unidad mira, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 más la ciudad y así que vamos a atacar el de más lejos vamos a atacar el de más lejos vamos a pasar al lado de este enemigo perfecto, y tiene apoyo del otro pero en total nos juntan más de 2 unidades y yo tengo 20 desplegada a 308 a 308 nomás ah, entonces estamos al otro lado vamos a pelear excelente, y aquí estamos de vuelta en el campo de batalla con nuestros soldados acá, preparados y claro, el enemigo no tiene muchas unidades, como dijimos tiene algunas caballerías he hecho caballerías y este es lo que más me da miedo los que están acá, los que tienen lanzas las levis armaturae, hostigadores claro, pero tienen lanza yo creo que podríamos ganarle yo creo que podríamos ganarle le vamos a poner entonces nuestra nuestro lancero vamos a agrupar la unidad porque me he dado cuenta que funciona bastante bien la caballería la vamos a tirar al flanco extremo aunque hay solamente dos pasajes dejémosla por acá que estén preparados en cualquier cosa ah, y la formación ah, sí, la formación, perfecto nuestras hachas y estos van a estar acá perfecto vamos a ponerlos también en formato fila los vamos a poner al tiro muro de lanzas para que estén más más bien y lo que nos queremos nosotros es básicamente esperar que el enemigo cruce hacia nosotros por lo menos lo que creo que podríamos hacer porque lo otro es que tenemos esta unidad que son los los honderos aunque los honderos en realidad no es como que hicieran tan bien la pega así que no lo sé no me gustaron mucho los honderos la verdad y vamos a dejar unas tres hachas a ver dejemos dos hachas acá esperando con los cabios cosa de que si nos vienen al flanquear por último tenemos esta fuerza que nos va a defender y el resto de la hacha obviamente están acá así que sin más de eso bueno, nuestro general obviamente vamos a dejarlo acá creo que está bien porque claro ellos no tienen unidad de distancia así que vamos a poder atacarlos con los honderos vamos a comenzar nomás la batalla vamos a avanzar estas unidades y los honderos por detrás muy interesante refuerzos refuerzos enemigos sí, sabemos sabemos que traen refuerzos pero eso no es problema por favor caminen 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 por favor no quiero que se agoten antes y el enemigo se está moviendo y igual tiene el caballería de choque yo no sé si nuestra caballería va a ser tan útil porque en la batalla pasada no fue tan útil nuestra caballería me gustó mucho nuestra caballería pero bueno ahí está el enemigo fuego de excreción vamos a marchar un poquito más adelante vamos a ver si podemos atacar los contrari sí, efectivamente se están moviendo los contrari enemigos así que vamos a mover también nuestras hachas asegurémonos con este pedacito de espacio del otro lado del puente preferiría pasar yo antes antes de que ellos así que bien van a atacar los honderos parece que están ahí como mirando nomás bueno vamos a avanzar las hachas también y nuestro general como así nuestro general acá atrás perfecto bien los honderos ya están atacando la caballería la caballería se repliega así que vamos a empezar a atacar a la levis armaturae activar disparo preciso vamos a ver si alcanzamos a alguien porque como les digo la vez pasada no nos sirvió de mucho bien ya llegó nuestra caballería y estos compañeros por favor corran un poquito más rápido póngale póngale esa zona a la cosa está recibiendo ataque 158 ya no hemos perdido ninguna unidad y ellos han perdido parece que varios así que sí pero en realidad tiene nivel muy pobre probabilidad de bloqueo nivel muy pobre daño por perforación de armadura así que definitivamente vamos a tener que sacar esto tenemos que hacer como se le llama más unidad por el franco vamos bien nuestras hachas van bien perfecto ¿saben qué? vamos a avanzar las lanzas cari palo estamos en muro lanzas así que va a ser nuestra formación ahí por defecto no necesitamos defensa así que vamos a dejar lo que está vamos a avanzar las hachas también y el enemigo se está trincherando como no tenemos límite de tiempo podemos como se le llama podemos tener todo el tiempo el mundo ellos solamente traen caballos caballos y su general así que creo que vamos bien bueno y aprovechando que la caballería los dejó solo vamos a atacar a la ley armatura y no más cari palo total ya estamos pasando por el otro lado acá del río así que vamos a estar bien nuestra caballería la vamos a poner en formación de cuña se puede poner en formación de cuña ¿cierto? escaramuza columna línea triple de ataque línea triple de caballería ¿no hay formato cuña? bruh tiene que haber si yo lo vi los romanos los vi no será no será cuál es así es triple bueno al fin que se yo por lo menos igual los van a atacar así que no debería haber problema ahí ya están avanzando nuestras unidades perfecto sin prisa pero sin pausa muchachos sin prisa pero sin pausa perfecto y ya llegaron nuestra caballería oye ¿por qué corren tan rápido? corren más rápido que los caballos perfecto y por el flanco ya no queda nada que hacer excelente si creo que podría haberle tirado un poquito antes no perdimos tantas unidades de hecho creo que no perdimos nada ah perdimos como 20 hostigadores no está tanto tampoco ay ellos tienen palatinos infantería cuerpo cuerpo uy dice en nivel excelente armadura nivel normal probabilidad daño por perforación de armadura cielos bueno no me está gustando mucho eso vamos a empezar a juntar nuestra unidad de acá perfecto los leve y armadura queda solamente un amigo corre amigo vamos a ver ese aquí lo mataron acá está oh lo mataron perfecto ha muerto esa unidad muchas gracias por su contribución vamos a tirar nuestro caballito acá al de abajo al frente vamos a ponerle velocidad rápido así porque estoy un poquito impaciente y aquí hay que ser inteligente porque igual de todas maneras tenemos la superioridad numérica ellos tienen un agro pero tienen caballería vamos a tirar nomás nuestras unidades para adelante nuestros grandes honderos oye los honderos impresionantes excelentes los honderos se ganaron las pegas y uno de nuestros caballos debería atacar los honderos porque si yo tiro la caballería a atacar los honderos solamente va ah eso podríamos hacer miren nosotros vamos a avanzar nuestra unidad quizás podríamos sacarle en forma el muro de lanza a los lanceros y nos tiramos full ataque es cierto los tratamos de englobar lo más posible y con la artillería con la caballería atacamos por el flanco y atacamos los honderos que les parece vamos vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a mover un poquito más de velocidad vamos a esperar a que lleguen todas las unidades no más tranquila tranquila John Wayne parece que este tiene activada la muralla de lanza si la tiene activada vamos a volver a activarla vamos a avanzar en formación casi tortuga a los romanos le vamos a jugar a la misma estrategia de ellos perfecto han llegado casi todas las unidades vamos a avanzar no más avancen si señor no se porque hay unos como que tienen formato muro de lanza y otros que no ahí están todos formato muro de lanza perfecto lo único problema es que nuestra línea se hace muy delgada si se fijan acá se acaba de desactivar la opción perfecto ahí se van a juntar las hachas por detrás algo así igual no podríamos hacerlo un poquito más larga y los honderos honestamente ya ni se que hacer con ellos porque no van a matar a nadie no van a matar a nadie estos guardias tienen nivel excelente armadura y precisamente lo que tiene los honderos malos es donde está lanzadores germánicos nivel muy pobre daño por penetración de moda uy nos están atacando los honderos chucha uy no esa dolió esa dolió ya no entonces sin muro de lanza sin muro de lanza nomás full ataque vamos muchachos por último antes de terminar le ponemos muro de lanza va a poner la caballería por el flanco perfecto ellos nos van a atacar si nos atacan ponemos muro de lanza perfecto muro de lanza tiramos para atrás las unidades alcanzan a a formarse no pero estos lanzadores germánicos amigo fíjense para atrás amigo por eso me están atacando y decían que raro que me estén atacando ya perfecto nuestra caballería va por atrás ya entramos acá en batalla vamos a mandar nuestro general que estaba bastante lejos me olvidó que existía nuestro general están en muro de lanza perfecto entonces vamos a atacar ahora con las lanzas todo lo que tiene que hacer o sea con los con las hachas y aquí los nagros ya no hay mucho que hacerle siguen disparando no los nagros están haciendo un daño pero increíble excelente ya estos ya están terminando de morirse y mandaron un poco de caballería unos contraris a apoyar así que vamos a mandar dos de nuestras caballerías a atacar estos contraris y el resto de la caballería general enemigo muerto perfecto e inminente amigo uy como chocaron dale estos los de afuera tienen que ir a atacar a los nagros dale 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 vamos ah cagaron los nagros cuatro de cuatro ah uy se pegaron un guate más o menos perfecto combate igualado mentira vamos a ganar esta bien lo están asesinando como quieren y el resto acá ya hay así que guardias palatinos perfecto estas lanzas no se que están persiguiendo la victoria es nuestra toma amigo excelente no cabe dos es una victoria y si si el enemigo muerto y los que quedan corren los que quedan vivos corren por sus vías desplegado 200 aún baja casi los matamos a todos igual de todas maneras teníamos como cuatro veces la unidad así que habría sido el colmo a ver ahí ok no lo mató ah se murió el otro ah pero entonces no matamos al si pues los matamos a todos ya aceptar guerreros este se retira no se si lo voy a perseguir cuanto voy a tener 32 unidades no es nada vamos a tocar a Dianópolis y aceptamiento capturada así de sencillo inestabilidad reponer bueno en la estabilidad me da menos de ocupar no vamos a ocuparla a ver ocupar los saqueados no no voy a decir ocupar 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 perfecto la gente ha ocupado a Dianópolis muchas gracias me dan ocho luca hay que construir un torp construir una granja ok me están pidiendo esas cosas vamos a reconstruir entonces las cosas tenemos betas de hormedarar esta plata me imagino parece que si ya pero dice nuestras fuerzas han capturado Dianópolis jefe la gente se ha alojado donde se ha pedido podríamos reconstruir este lugar pero que me están pidiendo entonces ahora tenemos como objetivo malversar fondo ese otro objetivo ok torp y granja torp y granja tierra sagrada granja pozo casa de jefe ya granja vicu ciudad no no quiero desmantel las vetas de oro y reparar la industria local dice pero y como como hago los torps que es el torp que entendemos por torp la aristocracia romana está preocupada por los unos atraviesan el danubio como como cesará su persecución que amigo y ahora me dieron la misión de convertirlo en cristianismo oye pero los peores no más en la historia enfrente de las tropas invasoras una derrota a los unos 14 de 20 yo podría ser pero amigo definitivamente no con esta unidad ah y solo puedo ser lancero germánico este edificio no está disponible para tu facción este edificio no está disponible para tu facción y que hago entonces lo desmantelo si pues si me imagino que me hice construir torp torp granja y hay que convertirlo aquí este enemigo ya a ver vamos a ver entonces como nos convertimos en cristianismo porque eso se ve más interesante ah detalle general vamos a buscar donde demonios se hace eso ah acá está perfecto está en la pestaña de resumen nos vamos a empezar a mirar porque ya estamos bien cristianismo griego 48% convertir seguro que quieres convertirte al cristianismo acepto al señor jesucristo en mi corazón el senado de Constantinople sería más favorable a tu causa perfecto misión cumplea nos hemos convertido al cristianismo ahora somos unos ah ya dejamos de ser paganos interesante vamos a convertir el resto de unidades y igual me sigue diciendo claro dice igual vamos a tener que desmantelar así que lo vamos a desmantelar y en un turno más vamos a estar del otro lado y me pregunto cuando podemos empezar a hacer otra unidad porque estamos súper mal ah ya tenemos un solar acá ya estábamos ah no hemos hecho la granja aún ya ahí si estamos haciendo la granja interesante ah se estaba desmantelando claro y vamos a convertir entonces al otro que es el ah aquí está el top perfecto nueve turnos se va a morar uff caleta y tenemos aparte menos alimento así que mal ahí pero nada que hacerle y aquí reclutaron unidades solamente láncer así que vamos a quedarnos como estamos y veamos que onda los unos porque los unos igual me preocupan tienen 14 unidades que no es tanto pero si yo me voy donde está eh que tenemos edictos ah no tenemos edictos como si investigación ordenes públicos si claro nuestro ejército tiene 19-20 pero como les digo los lanzadores casi como que no cuentan uuuh ok me quieren atacar estás completamente seguro amigo 752 contra 2400 tenemos 3 generales por lograr ejército grande para ricard disponerle estamos en modo defensa perfecto pero igual tienen buenas unidades parece ley armatura tienen 2 unidades de onagro así que vamos a tener que atacarla vamos nos vamos a salir de ataque creo que no nos conviene mucho vamos a esperar que ellos nos asedien y como les digo vamos a desgastarlos de a poquito claro estamos en medio de la ciudad si va a ser una defensa de ciudad me parece perfecto aquí tenemos entonces la defensa de la ciudad donde tenemos la mayoría del enemigo puesto acá de hecho tenemos todo el enemigo puesto ahí nosotros simplemente vamos a defender igual lo interesante es que acá hayan unas cuantas barricas creo que les va a detener un poquito pero aparte de eso vamos a tener nuestros nuestro lancero este este no sé si lo voy a mandar porque está bastante desgastado vamos a dejarlo acá en la guerra de guardia tenemos todas nuestras lanzas acá formación muro de lanzas no sé si es tan buena idea el muro de lanzas precisamente porque tienen onagro entonces una de esas nos van a empezar a disparar con onagro pero es lo mismo vamos a poner esto acá y creo que si tenía acá alguno alguna unidad esto es la ser que lo vamos a poner en otro lado porque acá también tengo una defensa de hecho acá está súper bien vamos a mojarla en la última retaguardia ahí tenemos una hacha ahí en caso de y los demás las demás hachas están acá esperando el frente así que creo que estamos bien vamos a comenzar la batalla vamos a ver qué tal el enemigo y nuestros caballos lo tenemos acá en la ultra retaguardia tranquilen que nadie los vea no hay mucho bosque en realidad para poder quedarnos quietos pero se ve decente están moviendo los palatinos ya están tirando los onagro uy si los onagro los onagro nos están haciendo un poquito pebre diría yo perfecto ya están atacando los honderos a lo suyo aunque van a matar como a dos unidas de hecho han matado a dos por ahora si no les va muy bien oye los onagro esos onagros están bien guatoneados no les mentira muchachos creo que esa es nuestra debilidad actual pero bueno vamos a seguir moviendo nuestra unidad de nuestros caballos se van a ir por pero lejos 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 mientras más lejos mejor bien me parece que nos van a atacar por el flanco así que podríamos empezar a mover un poco más nuestra unidad en especial esta hacha ahí como por el flanco estas hachas también las hachas son bastante buenas me gustaron las unidades el enemigo ha encontrado nuestras unidades escondidas ok sin problema podríamos mover un poco la unidad porque si no nos van a asesinar pero bien asesinados ¿cuántos ni han matado? ya ok es un 40 oye pero uff nos mataron como a 20 unidades uff si no los onagros los onagros la verdad es que son una amenaza les diría yo como nuestros caballos ya han llegado casi vamos a empezar a muvernos por el bosque por el bosque nos devolvemos a la ciudad la defensa de la ciudad va se ve bien se ve bien si señor si señor perfecto vamos a mover esta unidad es que no necesitamos que estén acá y nuestras hachas pueden pasar a atacar hay nuestro jefe jefecito pongo la habilidad firme pero no se si les llega nuestros caballos van bien creo que los onagros ya no tienen nada vamos a atacarlos por el flanco cáchense acá la escena esta escena esta escena está digna una película cáchense acá ahhh hueón media toma que soy cineasta no el tío Skull no me hagan a los premios caray crey y de atrás los onagros cáchense la caballería y por atrás los onagros disparando bien como va nuestra defensa oye nos hicieron pebre los onagros pero la defensa no flaquea eso es bueno vamos a darle furor nomás quizás las lanzas podríamos ya empezar a tirarlas para atrás que ataquen solamente las hachas los callos ya atacaron a los onagros así que ya no va a tener problemas de onagros y vamos a tener unidades enemigas en la retaguardia especialmente contra los levis armaturai muy bien acaba bien apenas matemos los onagros vamos a empezar a atacarlos y por la retaguardia tenemos las hachas como les mencioné así que vamos a empezar a mover las hachas pero la peor parte se la hallaron los lanceros a los onagros eso nos hicieron recontra pebre ya no sé por qué demonio hay una unidad de se la merece por pavo había unos banderos en plena batalla no sé por qué perfecto muchas gracias que bueno que ha muerto hay ganados parece parece que se están retirando en masa bueno mandemos entonces nuestros callos por la retaguardia y nuestra hacha es que se hagan la pega igual le están ganando más o menos igual le están ganando más o menos vamos a hacer de nuevo la vieja técnica la vieja técnica ah no hay perdido perfecto no le quiero hacer quizá tirar un poquito las hachas para atrás y después de nuevo defender con esto cosa que vayan como rebotando entonces que avancen las hachas se vayan para atrás peleen con los lanceros los lanceros se vayan para atrás cosas así de ir cediendo un poquito de arma pero ir desgastando pero no fue necesario no fue necesario porque tuviese una victoria dice si tuvieron 746 bajas los matamos perfecto pero de nuevo las lanzas sufrieron bastante uy en el cuellito adiós amigo vamos a hacer los guerreros y hemos destruido entonces hoy construimos la granja y la relación se detiene con los saqueadores y fondos malversados muchas gracias malversamos los fondos y ahora nos falta ascender un puesto político eso se sigue acá obtener apoyo convertirte en basal adoptar garantizar lealtad asesinar disminuir popularidad vamos a hacer lo que necesito a ver ¿dónde era? ascender a un puesto político ¿y cómo hago eso? imagino compañero podría ser ¿no? claro ahí tenemos a este personaje que investiga una acción política ascender a un puesto político objetivo compañero claro a mi buen compañero Gelimer que tiene harta lealtad así que vamos a estar bien y ahí estamos seguros con eso necesitamos reclutar un explorador construir el Thor pero queda aún mucho y atacar a los unos que lo más seguro es que ataquen Marcianópolis aún no veo sus unidades pero tienen 14 eventos o sea cada vez tienen menos perfecto lo problema el problema es que yo no puedo reclutar más unidades entonces la verdad las cosas ahí puedo lanceros germánicos es súper buenos los lanceros adrianopolis creo que ya no tengo nada más que hacer claro el Thor me le ah mira ahí está el Thor me desbloquea ah solo lanceros si yo me desbloquea eso pero el Thor queda no a tono ok perfecto perfecto estamos perdiendo plata sí pero dentro de unos cuantos turnos vamos a tener nuestra pequeña mina de oro es decir vamos a tener plata preparados para la batalla ya uy se pasearon los unos marcianos pero el que saca con este ejército de arriba están van a dejar en M M de Tzar guerreros unos con lanza guerreros unos con lanza uy pero y tienen y tienen arqueros a la estepa vamos a atacarlos pero uff de nuevo a la defensa esos caballos de la estepa no me gustan mucho porque lo que hacen es disparar se van para atrás disparar se van para atrás y así por lo menos no tienen un agro así que creo que nos podemos chantar en defensa y ahí no deberíamos tener problemas pero nosotros no tenemos nada de ataque a distancia insisto los lanceros o sea los honderos digo valen callampa así que y lo digo con toda su letra perfecto vienen por el mismo lado ataque bueno me imagino que vamos a hacer la misma estrategia no vamos a poner si los que están más los que están más mejor igual ah miren saben que vamos a hacer algo distinto vamos a hacer algo distinto lo voy a decir en vivo en directo que vamos a hacer distinto quizás pongámonos un poquito más dentro de la ciudad para esperar que ellos vengan hacia nosotros cierto porque me imagino que los caballos no van a poder hacer mucho acá dentro de la ciudad entonces creo que nos conviene más defender dentro de la ciudad cierto vamos a tener nuestra fuerza aún más condensada si quizás el enemigo no nos va a atacar por este flanco vamos a tirar al tiro el resto de la unidad o podemos sacarla y atacar por el flanco cierto pero en realidad como les digo es todo para poder neutralizar los lanceros y ojalá que los caballos del estepa cierto se tengan que meter a la ciudad para atacarnos así que vamos a hacer eso mejor vamos a poner como grupo el primero este y tenemos tres lanzas tenemos cuatro lanzas más están más o menos dañadas así que quizás esta la vamos a dejar acá vamos a seguir moviendo la unidad y vamos a continuar la defensa ya creo que ahí si tengo la defensa lo estoy 100% contento porque igual vamos a perder un poquito de bonos de atacar por encima pero insisto mientras más nos alejemos del rango de esos malditos caballeros del estepa vamos a hacer igual ellos parece que están en niebla parece pero bueno vamos a ver qué hacen ellos nuestros caballeros también los sacamos acá al fondo así que vamos a dejarlo un poquito fondeado vamos a ver qué nos depara el destino porque como les digo tengo un poquito de miedo no les mentiré tengo un poquito de miedo porque ahora sí los unos son más o menos guatones vamos a perder esta ah pero aquí tenemos una atalaya quizás la atalaya ah la atalaya es lo que le está atacando no éramos nosotros van a estar avanzando con los caballos es que no sé si quiero perder esta atalaya porque después nos va a hacer daño a nosotros tengo una decisión muy difícil que tomar ahora pongámonos pongámonos el borde pongámonos el borde pongámonos el borde no cuántos 152 ya le ha sacado 8 unidades no mucho pero son los son los malditos lanceros unos son esos caballos los que nos van a hacer pebre porque nos van a atacar se van a ir se van a atacar todo el rato pongámonos en modo defenso nomás mientras no tomen mi atalaya estamos bien ok la estamos perdiendo ok la estamos perdiendo nos gustó eso pero yo están defendiendo así que mientras sigamos avanzando en modo tortuga estamos bien y vamos a morir esto uy ojo ojo se tiraron se tiraron con todo al frente así que vamos a morir el resto de nuestras unidades uff que desastre esto las hachas son realidades que mamitas están más que los los honderos los honderos me parece que no están haciendo muy bien su pega porque no están haciendo nada ok nos acaban de destruir una torre excelentemente mal lo vamos a mandar al resto de nuestras unidades a avanzar estas hachas ya están yendo este general general lo vamos a mandar al frente pero solamente para que quede firme este otro noble un par de monos que no hacen nada y lo último lancero la histórica no estará acá perfecto nuestros caballos se están moviendo perfecto que van a ir a atacar por la retaguardia estos arqueros de la estepa así que vamos a ponerlos por acá están resistiendo por ahora nuestras lanzas si se ven que resisten se ven que resisten va muchachos nos siguen atacando con los con estos arqueros uno pero nosotros como tenemos los grandes los excelentes los increíbles honderos van a hacer su pega ya van a pasar a flanquearlos por abajo entre los arqueros ojalá los arqueros no me vean porque como les digo estamos super bien defendiendo ahora el único problema son los caballos sin prisa pero sin pozo muchachos vamos claro me van mostrando como se van alineando pero no hay forma de ponerlo en cuña entonces no sé si es una tecnología o que onda ya pero aquí estamos vamos a tocar se van a escapar por el izquierda no los voy a permitir no los voy a permitir perfecto podemos ahí sacamos los arqueros acá perfecto bien no le germánico avancen nomás aquí tenemos unas hachas más estas hachas en realidad las podríamos haber mandado por la retaguardia en realidad no sé para que las mandamos por ahí estas se pueden quedar acá defender el resto de los caballos por favor ataquen los otros caballos a mi no me interesa que ataquen a los arqueros normales quiero que ataquen a los arqueros con caballos que eso nos van a hacer mucho daño no están haciendo mucho daño todavía vamos a crear habilidad firme ahí para que se queden haciendo lo que sea perfecto ya están atacando estos caballos y ¿saben que podríamos? no sé si será tan buena idea atacarlos por la retaguardia estos últimos caballos como ya se retiraron los arqueros vamos a ponerlos a atacar a los otros caballeros si esta don ya es vamos a dejarla caqueció de acá ah ya llegaron nuestros refuerzos pero están tan lejos que no creo que ni siquiera alcancen a llegar a la batalla así que bueno igual nos vamos a mandar y ahí al trote por último al trote vamos acá algo algo se hace no se nos fueron unos caballeros creo que tanto nos pueden hacer los estos monos si son arqueros a caballo amigos nosotros somos caballería previamente tal bueno pero acá hay una masa mi PC se está quedando medio pegado pero es una masa de unidades si la verdad es que es un poco un desastre pero pero bueno mientras nosotros ganemos yo no tengo problema ah y ese fuera no nos cae perfecto están bajando de la velocidad rápida porque no tenemos mucho que hacer por ahora de nuevo se quedaron unos honderos dando vuelta retirada por favor de los honderos los honderos amigos no sé qué hacen en esta campaña la peor unidad de la historia de la humanidad perfecto se recuperan nuestros algunos de nuestros caballos que están sufriendo hartas bajas no les voy a mentir ah y nos están atacando con esto ya vamos a retirar estos caballos perfecto creo que ganamos creo que ganamos si creo que ganamos muchachos oh dios mío qué batalla qué pasa si les vamos por atrás antes que termine la batalla como que no pasó mucho en realidad de hecho creo que podría salir perdiendo vamos a tirar los caballos para atrás nomás pero bueno ganamos la batalla oh estuvo beludo muchacho la vi la vi baja 360 ah igual poco y ellos 1100 uff o sea no fue bien ah ah le hizo la mea finta en un momento unidad real anestesia necesitamos unidades y le ganamos de todas maneras los derrotamos uy ahí tienen más unos unidad de la roma oriental nos considera responsables por la pérdida de adrianópolis jefe nos exigen nuestro vasallaje y están preparados a obligarnos a ello por la fuerza nos declararon a la guerra todos deseamos ver tus señores estrangulados lentamente esta facción te ha declarado a la guerra imperio romano oriente imperio romano o sea estoy en guerra con el imperio romano que bonito ah viene por el sur nah nah el mismo emperador lidera el ataque no tenemos más opción que defendernos por la batalla oh y si tienen una brosca que pero dice que estoy en absoluta desventaja oh muchachos no nos queda otra que pelearla nomás contra flavio valens que son desgraciados ni siquiera me esperaron ya no yo creo que oh oh pero no tienen nonagros ay es de pero por qué me agarraron ahí en medio de la nada batalla de ran ah ya sé la batalla de ranápolis se liberará con los ejércitos del equipo de batalla real de la antigüedad ah pero esto es una batalla ahí precocinada claro ni siquiera puedo ponerle unidad oh hay cinemática el emperador valens dirige personalmente el ejército romano que se dirige a adrianópolis para intentar masacrar a los godos los godos superados en números se encuentran acampados en lo alto de una colina a pesar de haber marchado todo el día los romanos tienen gran superioridad numérica e inician el ataque los romanos desconocen que la caballería gota está cerca no tardarán en volver al campamento los godos deben resistir el ataque romano hasta que lleguen sus refuerzos a caballo oh no la el mismo emperador viene a buscar la victoria contra nosotros hombre ya partimos la guerra usa la batalla digo preparémosles una bienvenida como se debe a él y a su piquero germánico oh la hueá la zorra no esto me gustó esto me gustó muchachos no tenéis idea que habían misiones preconcebidas acá ya primero ventaja estamos en territorio alto es una buena ventaja tenemos algunos honderos pero estos son honderos especiales son honderos visigodos capacidad de disparo pero pobre nivel de armadura y perforación y los legendarios lanzadores germánicos que vale que hayan también pero tenemos arquero ya que más tenemos forajidos germánicos oye brin como voy a ofender contra el puto imperio romano si tenemos comunidades super malas piquero germánico ok lanceros germánicos y fritiger noble germánico bueno me imagino que no tenemos que resistir mucho así que a ver estos son lanzadores estos si son lanzadores ya vamos a poner estos dos pero miren como se ponen en la batalla eso necesito necesito no se porque no se mueven nada perfecto ya se está moviendo perfecto los partidos tenemos hachas y tenemos espadas hasta entonces debemos resistir si debemos resistir estoy completamente de acuerdo nuestros que están acá vamos a ponerlo en modo dejar espacios lo mismo con estos señores que van a atacar por arriba así que bien perfecto y nuestro querido noble germánico se quedará acá atrás en la retaguardia cualquier cosa tiene grito de guerra 3 selecciona una unidad enemiga y reduce su moral durante un breve tiempo acento vamos a tirarlo un poquito más atrás en realidad hasta acá también en formato muro de lanzas uy 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 este es también el lanzador vamos a ponerlo acá entonces vamos a ver si no nos va a atacar tenemos disparo normal acá sí perfecto acá nuestros queridos ¿cómo se llama? honderos van a ser de la suya equites explorables oh dios mío estamos pero en absoluta ventaja muchachos esta es la gran defensa de los bicicodos ahí tenemos ah miren tienen habilidad es la mejor unidad esta tiene por ejemplo avance rápido pero los guerreros tracios que tienen excelente daño por perforación de madura tienen una habilidad que se llama inquebrantable que da más moral y lo otro al avance rápido también así que interesante ya nos atacan los fundidores yo creo que valen cada empa así que bien los tigadores tienen muy poca tienen muy poco rango pero lo vamos a adelantar igual nuestros honderos me parece que también están atacando así que va a ponerle disparo preciso de hecho a esto le vamos a poner el disparo preciso si los tigadores tienen muy pero muy poca muy poco rango de hecho están casi al frente pero estamos mandando con todo cachense como bajan la unidad de 99 98 97 uff están perdiendo harta unidad creo que debería haber invertido en arquero un poquito antes estos tigadores ya se están retirando les quedan la mitad de la unidad perfecto lo matamos vamos a tirar para atrás los tigadores no hay para que muerlos hacia adelante está recibiendo alguna flecha pero no es nada grave no vamos a dejar despacio de hecho van a ponerle un poquito más más justo ah no no los tigadores para atrás están empezando a avanzar con los equites así que vamos a tirar para atrás estas unidades perfecto dos tigadores donde los visigos uy no esta la va a atacar vamos a poner el avance de acá la cairia vamos a ver si alcanzamos de atraparla alguna unidad alcanzamos a agarrarla muy bien nuestros arqueros siguen haciendo de las suyas contra los fundidores y los forajidos germanicos están ahí esperando vamos a mandar otra a esta unidad guerreros góticos infantería cuerpo al cuerpo no sé porque tenía la opción de atacar a distancia pero bueno estos por favor vayanse para atrás estos también vayanse para atrás estos también son los honderos unidad tres honderos perfecto bien se retiran estos ay no me fijé ah pero igual le hicieron febre los arqueros los vamos a poner sacar en dejar espacio y los vamos a tirar para atrás porque parece que nos van a atacar con ellos si señor vamos a atacar con las hachas por lo menos por ahora los flancos van bien vamos a dar un poquito más de velocidad los tiradores para atrás estos para atrás por favor las lanzas las hachas digo como que igual están atacando bien se retiran los caballos nos retiramos nosotros también estos caballos parece que ya es Gigi con ellos muy bien y todas nuestras unidades a distancia las vamos a poner acá tranquilamente detrás del resto de nuestras unidades uy no sé por qué se ponen de esa manera pero algo así perfecto por ejemplo germánicos bien vamos a tirar una habilidad así vamos a quitar la moral a los que están acá en el frente estas hachas están sufriendo un poquito vamos a lanzar nuestra unidad al avance nomás porque no nos queda otra algo así este espacio vamos a ponerle a ayudar al flanco de los piqueros porque están sufriendo bastante los piqueros tenemos que resistir tenemos que resistir vamos están sufriendo están sufriendo harta unidad nuestros nobles no nos podemos mandar a atacar porque es nuestro puto general así que está como está vamos a ponerle quebrantarle nomás para que no se quebranten vamos a mandar a estos guerreros góticos a atacar estas cortes y el resto del unidad es que ataquen lo que tengan que atacar pero está complicadito como van acá por favor resistan hasta aquí la caballería amigo cuánto se va a demorar la maldita caballería se supone que tenemos que ganar esta batalla o no o me equivoco porque esa me pregunta esta batalla la gano realmente los piscodos o la perdimos listo listo como van ah van por acá arriba pongámoslos por el flanco y los mandamos a atacar por atrás ya resistan muchachos chucha nuestro general está pero en la última vamos a mandarlo para atrás porque si nos matan a nuestro general caigamos la pregunta es ganaremos igual con todos estos callos igual son harto saqueadores germánicos dice nivel excelente divisar capacidad de disparo y poder de captura ah pero son a distancia perfecto el resto son caballeros germánicos entonces vamos a hacer las tácticas partan nomás uy nos están haciendo bolsa chicos nos están haciendo bolsa así creo que nuestro general lo vamos a retirar un poquito creo que nuestro general vamos a tirarlo para atrás un poquito entonces los caballeros vamos a tirarlos por acá el resto los vamos a agrupar en formato de línea única me imagino que no nos han visto así que muy bien bien nuestro general ¿dónde está? amigo nuestro general ¿dónde está? no amigo no peleen no peleen váyanse a la verga ok los más rápidos son los que son anti anti infantería vamos mi caballería maldita sea montar desmontar ¿no? a las unidades que las teníamos escondidas vale tío amigo nuestro general ¿por qué está atacando? ¿y por qué se frenaron estas unidades para atacar? y a veces la infantería deja un poquito que deseará cuña ¡ah! si tenía habilidad cuña pero pararon justo antes de atacar amigo ¿cómo van a ganar? no pero el general ¿perdimos la batalla? ¿aló? ¿general? bueno tampoco tenía como saber si iban a venir por acá y pensé que iban a venir por el otro lado pero vinieron por el lado o sea vinieron por atrás pensé que iban a venir por atrás pero vinieron por el lado entonces ahí obviamente no y creo que no lo estoy jugando muy inteligente en las tácticas parta no perdimos esos caballos oh amigo ¿la vendí? ¿perdí la batalla histórica? ¿aló? oh a ver ah volver a jugar chucha sí oh no oh perfecto matamos a enemigo estamos en la estamos en una en una nueva batalla están resistiendo lo que pueden resistir estas unidades pero creo que está medio complicado la batalla de nuevo para variar pero bueno aún tengo fe aún tengo fe muchachos creo que hemos perdido menos unidades creo que la práctica efectivamente se ha metido perfecto y llegó nuestra caballería vamos a trabajar vamos a trabajar contra los rodanos rápido vamos a andar por acá va a subir por acá y nuestro arquero cierto están haciendo de las suyas tenemos que atacar en realidad a la unidad que nos están haciendo peores los caballos disparo preciso disparo preciso avance rápido no avance rápido amigo la línea de piqueros y hay una hay una unidad que yo no tenía ni idea que atacaban como con hacha o sea perdón no atacaban con hacha sino que tenían jabalina y esas hacían más daño que la shit ahí están las lanzas vamos a tener que mandarlas por acá nuestra caballería está llegando perfecto forma tu cuña controla arquero estos son los arqueros a caballo mi señor vamos a agruparlo están haciendo de las suyas estas hachas también vamos a ponerle furor para que estén bien y acá dijimos que entonces el resto de estas unidades iba a ser y a atacar a la unidad a caballo o sea a pie perdón muy bien nuestro arquero perfecto perfecto nuestros arqueros van bien estos van a atacar acá a escaramuza en caso de caño por acá perfecto vamos a mandarlos por acá creo que el chiste de ir reponiendo como les digo caballo por caballo vamos a mandarlos por acá uno de los caballos uno de los caballos bastante por acá uno de acá amigo es que no entiendo por qué se nos va tan rápido la unidad se nos va tan lento la unidad a pie pero bueno nuestros caballos tienen que seguir haciendo a las suyas nuestra unidad nuestro nuestro lacer se ha portado bien o sea nuestro mono esto se ha portado bien vamos a poner disparos silbantes si están en disparos se falta para bajarle la la moral así que está bien pero sí no sé por qué perdemos tanto unidad de acá amigo de verdad bien parece que estamos empezando a ganar la batalla bien nuestros nuestros arqueros han hecho literalmente toda la pega toda la pega estos caballos vamos a tirarlos para atrás y señor por último tenemos nuestro general cualquier cosa nuestro general se va a quedar acá acabamos de bajar la moral estas unidades vamos nuestros arqueros están haciendo todo lo que pueden disparos silbantes para bajarle la moral la moral lo es todo vamos vamos chicos vamos chicos ya aún queda poquito estas lanzas también tan decente perfecto se quedaron sin munición está bien está bien que se queden sin munición respetable vamos perfecto atacamos el resto de la unidad estas se quedan sin munición ¿cierto? si están 0 de 0 oh ganamos oh lo ganamos bien bien oh dios mío igual todavía nos quedan caballeros germánicos con buena salud y armadura pero uff la destrucción de su ejército ha supuesto la supervivencia de los pueblos godos dentro del imperio los romanos se enfrentaban a una amenaza dentro de sus propias fronteras la invasión de los godos fue el inicio de unas migraciones más extensas por tierras romanas encabezadas por los unos estas migraciones desencadenarían el saqueo de roma y contribuirían al declive del imperio occidental victoria pírrica la victoria es tuya pero que precio a cualquiera ganamos la maldita batalla finalizar batalla oh histórica amigo la ira es una breve locura Horacio poeta romano oh cachese el doble unidad y las matamos a todos o sea efectivamente 16 minutos de batalla si vamos a tener que condensarlo pero ah ok y eso fue ese fue el tutorial ok ok entonces vaya interesante terminamos el tutorial aprendimos varias cosas aprendimos bastantes cosas la verdad va a quedar medio larguito el video pero no importa no importa lo importante es que como les digo terminamos el tutorial aprendimos de como jugar todos en conjunto hasta el tío Skull aprendió igual obviamente faltan muchas cosas quizás más aprender que hacer cada unidad que unidad es buena para que pero nada interesante de Total War bueno de la serie de Total War ya habíamos jugado ante el Total War Shogun que también tiene sus cosillas pero me pareció bastante bastante interesante este juego obviamente por el tema histórico y efectivamente si los jugadores ganaron la batalla de Adrianopoli el tío Skull que es más general no más mandó toda la muerte pero filo así que nada interesante Atila bueno ustedes ahí me cuentan que les parece este video ya si es que les gustaría otra campaña con el Total War o probamos con otro juego o volvemos al victoria que también es obviamente muy válido así que nada pues muchachos yo la voy a dejar hasta acá si les gustó esta campaña porque ya habíamos como 7 o 8 episodios si no me equivoco si les gustó esta campaña puede dejar su like suscribirse aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones y obviamente un comentario estaría muy pero muy agradecido recordarles también que tenemos el servidor del Discord del canal el cual se pueden unir haciendo click en el link que está en la descripción de este y todos los videos del canal obviamente como siempre también saludar a los sobrinos del canal Simon Ramírez Slasnik King Knight Omaru Kirsta Swat Guión Bajo 13 Alan Vidal y 3M10Z 3M10Z sí 3M10Z efectivamente muchas gracias muchachos de verdad por unirse gracias por contribuir acá al canal sin ustedes de verdad esto no podría ser posible así que excelente terminamos la campaña con el Total War Atila y queda entonces a votación la siguiente campaña me gustaría volver al victoria sí me gustaría volver al victoria los días viernes ahí obviamente vamos a ver cómo va a ser el formato y de qué clase de contenido vamos a hacer como les digo siempre leo los comentarios así que están atentos ahí con las manitas escribiendo en el teclado al tío Skull y como siempre se les pide notifica no c y Gracias por ver el video.